Pues muy bien, la verdad que todo un éxito, tanto las ferias como le están. Ha regalado muy bien lo que es la idea de hacer esta tienda, recordando aquellas antiguas tiendas de aceite y vinagre, que en Puerto del Rosario, antiguo Puerto Cabra, surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX, y que durante un siglo estuvieron presentes en nuestro municipio y en esa mezcla de lo tradicional con lo de hoy, con el producto local, yo creo que se ha logrado que el visitante, como ven, pruebe o deguste el producto local, y además yo creo que le están más fotografiados, la gente aprovecha para sacar muchísimas fotos, y eso para nosotros es un orgullo de que al final el trabajo que se ha realizado durante muchos días, no solo por mí, sino por muchísima gente de la nave municipal, de servicios de Puerto del Rosario, pues la verdad que, bueno, súper orgulloso de haber logrado este stand y que sea representativo sobre todo del sector, que es lo más importante. Por un lado hemos querido recordar la figura, o el actual comisionado de costas del Mancomún, con una serie de paneles explicativos de lo que es la pañada, el Mancomún de Puerto Rosario, y el comisionado, Antonio Cabrera, y por otro lado, pues bueno, pues recordando a Pepe Hierro, una de las personas que, bueno, yo creo que más representativas de estas tiendas de aceite y vinagre, y bueno, una persona súper cariñosa que todos los que los conocimos, pues sabemos del valor que tenía, no solo como vendedor, porque era muy ágil como vendedor, sino como persona muy humilde, trabajadora, y bueno, pues aunque está representada la figura de él, no olvidarnos de muchísimas otras personas, de hombres y mujeres del viejo Puerto Cabras, que al final pusieron en valor el producto local, el producto de cercanía, ese producto kilómetro cero, que tiene muchísima repercusión ahora mismo en este stand, y que, bueno, esperemos que con el tiempo, pues también la gente vaya concienciándose de la importancia de consumir el producto local, ya no solo por la calidad, como decía, del producto, sino también porque eso representa también mejoras, sobre todo en el paisaje, en el territorio, y al final, bueno, pues generamos un círculo en lo que es el producto que, bueno, que no necesita ser transportado a ningún lugar, y la calidad es evidente, y bueno, ahí está la degustación de muchísimos productos del municipio, y sobre todo, bueno, es sorprendente el producto de los alcaparrones que se da en el Valle de la Sargenta, en Tetir, que está teniendo un éxito increíble, y bueno, ya vamos a tener que llamar a los productores porque nos estamos quedando sin el producto, por si quieren traer para que el domingo, sobre todo, que va a ser un día también de muchísima afluencia, pues bueno, puedan degustar el magnífico producto que se está consumiendo, además de, por supuesto, otros más conocidos, pero también muy valorados por el público que está presenciándose en este stand.